¿Cuál fue tu peor relación? Eh, mi relación con mi papá Mis traumas, mis chistes En un minuto te digo por qué esto que acaba de pasar es importante Pero antes, en los años 90 hubo un estudio en la Universidad de Liverpool Donde evaluaron a muchas mujeres y el olor que ellas percibían a través de las distintas t-shirts de distintos hombres Era la única información que tenían era olfatear la t-shirt de ese hombre El estudio es fascinante porque determinó muchas variables que influyen en la atracción que una mujer siente por un hombre Pero hay una que a mí me vuela la cabeza específicamente Y el estudio es fascinante porque determinó que la mujer puede olfatear el sistema inmune del hombre, entre otras cosas Pero hay varios factores que influyen, como por ejemplo si está en la píldora anticoceptiva o no En su ciclo hormonal y olores familiares, entre otras cosas Y si bien no es conclusivo del todo, algo de este estudio que a mí me fascina es La mujer se va a sentir más atraída hacia olores familiares Entre otros y de los más importantes, el olor del padre En otras palabras, la mujer va a elegir el olor que sea más parecido al olor del padre Siempre y cuando se hace un buen vínculo Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Lo que siempre le digo a los hombres Te acercas a la mujer y si hueles como el padre te va a elegir Y si no, no te preocupes, es un no controlable y no te tomes el rechazo personal Ah bueno, y esto cambia en base al ciclo hormonal de la mujer y demás Una complejidad increíble, pero bueno, así está ¿Qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios ¿Qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios ¿Qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios